... Integrantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada, España, conjuntamente con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona, presentan... Cartas de ida y vuelta. Un proyecto nacido en plena pandemia que unió generaciones, saberes, países y culturas a través de las cartas de sus protagonistas. Conoce algunas de ellas en estos podcasts. Aprovechamos para contarte que puedes acceder al libro digital para leer todas las cartas en su conjunto desde el sitio revalorizandoam.org. Carta de ida de Sofía de la Casa Raid Mi nombre es Sofía de la Casa Raid, nací hace 25 años en Intendente Alvear, La Pampa, Argentina. Y luego de terminar el colegio, me mudé a la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, para estudiar la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Le cuento que me faltan algunas materias y la tesis, o trabajo final de grado, y espero con mucha ilusión poder recibirme el año próximo, ya que tengo algunos sueños por cumplir y varios proyectos para lo que siguen. Para contarle más de mí, me gustan mucho los libros, las series y las películas. Soy fanática de Harry Potter, y también soy fanática de la música. Escucho todo. Puedo pasar de folclore, cumbia y cuarteto, que son los géneros más representativos del país, a reggaetón y rock internacional. Me fascina viajar. En 2018, me fui de mochilera a Perú con mi mejor amiga y me ha cambiado la vida. Estuve en Arequipa, Cusco, y visitamos el Machu Picchu. Allí conocimos mucha gente, y me di cuenta lo importante que es saber inglés. Después de esa experiencia, sigo perfeccionando ese idioma. Me gusta muchísimo. Aquí le adjunto una foto mía en Arequipa, y con un mural que encontré de pura suerte, de mi artista argentino favorito, Gustavo Cerati. Para mí, en ese momento, significó un montón. Me gustaría saber de usted, y espero su respuesta con ansias. Un abrazo grande, Sofía. Posdata, felices fiestas. Carta de vuelta de Soledad González Buenos días, Sofía. Qué alegría recibir tu carta. Me llamo Soledad González, y nací el mismo año que Gustavo Cerati, el cantante que me has dicho que te gusta tantísimo. Nací en Oviedo, Asturias, en el norte de España. Mira, hace 12 años, estaba en Buenos Aires trabajando. Fui a trabajar por dos meses. Trabajé de cocinera y de cuidadora. Fue una experiencia muy interesante. Argentina me parece un país fascinante. Mi pasión es viajar. Creo que es una escuela viva. Siempre descubres algo, y siempre se aprende también con partes, y cuando vuelves a casa, valoras más lo que tienes. Me gusta ir a la universidad de mayores. Nunca pierdo las clases. Voy con mi cuaderno y mis bolígrafos de colores para tomar apuntes. Me gusta el arte y la música. La música de todo tipo. Tiempo, forma y ritmo. Y me gusta involucrarme en las cosas. La vida no pasa por mí. Yo paso por la vida. Soy un poco ruidosa y muchas cosas más. ¿Podremos escribirnos más cartas, Sofía? ¿O hay un número determinado? Venga, espero tu carta. Abrazos. Créditos del Postcat Cartas de Ida y Vuelta Producción Santiago Barreiro Postproducción Gastón Torres Directora del proyecto Profesora Susana Rocha Coordinación Doctora Mireia Viladeval Colaboran desde la Universidad de Granada, España Las docentes Elizabeth López Pérez, Cristina de Pinedo Extremera y Ana Pilar Barea Asesoría y voz en off Ángel Bruno Música Virginia Provence Imágenes recuperadas de tapa y contratapa del libro a cargo de Rafael Reche Silva Podcast Cartas de Ida y Vuelta es una producción de la Universidad Nacional de Río Cuarto Casal Catalá de Guayaquil y Radio América Barcelona Recuerda que puedes descargar el libro completo de forma gratuita en la web Revalorizando y Transcurrir de la Vida Ciencias de Ida y Vuelta